La reencarnación es la separación del alma, del ser, del cuerpo biológico, la esencia individual de las personas, es decir, el alma o el espíritu. Empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos como la metepsicosis, que viene del término griego meta, después sucesivo, y psique, espíritu, alma, la transmigración, migrar a través de, o la reencarnación, volver a encarnar, y el renacimiento, volver a nacer. Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporcionan la existencia en universos paralelos, en el que se eligió reencarnar, hasta alcanzar una ascensión del estado de conciencia mediante las experiencias vividas, que le permitirán continuar evolucionando como parte de un espíritu macro. La creencia en la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad en la mayoría de las religiones orientales. Cada religión tiene sus propias características y principios. Los dogmas son diferentes, al igual que los rituales y los mandamientos que deben cumplir sus fieles. Sin embargo, hay ciertos puntos que varias de ellas comparten, y uno de ellos es la reencarnación. Lógicamente, hay otras creencias que se oponen completamente a creer que nuestra alma va trascendiendo de vida en vida. Por ejemplo, el cristianismo rechaza la reencarnación al considerarla una doctrina contraria a la Biblia, difícilmente armonizable con la creencia de la resurrección. Muchas son las teorías, pero nadie puede hablar a ciencias ciertas sobre su veracidad, por razones obvias. Muchos se cuestionan si la reencarnación es verdad o no. Casos y situaciones que dicen probar que la reencarnación existe son Regresiones a vidas pasadas, hipnosis, recuerdos de otras vidas, estudios de marcas de nacimiento inexplicables que coinciden con situaciones pasadas. Personas que pasan a hablar otro idioma después de una regresión de parapsicología y los déjà vu, que es una sensación de haber pasado con anterioridad una situación que se está produciendo por primera vez. Nos enfocaremos en el aspecto de la reencarnación, y no entraré en detalles de qué trata cada religión ni cada creencia, así que este video se enfocará de forma breve en el aspecto de la reencarnación del ser humano. Hoy veremos algunas teorías que se han postulado acerca de este tema. Luego tú podrás tener tu propia opinión al respecto. Así que acompáñenme a ver este top 5 de teorías sobre la reencarnación. Según los escritos y la filosofía Upanishads, la identidad que reencarna es el Atma. El Atma puede ser definido como todo menos los atributos personales de cada uno, por lo tanto es impersonal. El progreso espiritual que uno va acumulando para llegar a convertirse en Atma o Brahman, que es registrado en el Karma. El complejo físico y mental de un ser humano es reconstruido en la reencarnación según el Karma que se acumule a lo largo de la vida. Y esta nueva persona humana se encontrará con experiencias que son resultado de los frutos de sus karmas de vidas anteriores para así romper el ciclo que llaman karma. Consideran que existe un karma bueno y otro malo. Acciones positivas y acciones negativas tienen su karma, y su objetivo es llegar a tener solo buen karma, que será lo que los hará llegar a Dios, y no seguir reencarnándose para asumir los errores de su karma malo. Es decir, que el ciclo de reencarnación en el hinduismo se rompe cuando el alma alcanza el máximo estado de pureza. El budismo niega la existencia de un yo permanente que reencarne de una vida a la próxima. La ilusión de la existencia del yo es generado por los cinco atributos que están en constante transformación. El Rupa, que es el cuerpo o la forma material. El Vedana, que son los sentimientos o sensaciones que el cuerpo percibe por sus sentidos y órganos. El Sana, es el proceso de clasificar y etiquetar las experiencias. El Sankara, la construcción mental y el estado que inicia una acción. Y Vijnana, la conciencia o el sentido del despertar de un objeto sensorial o mental. El budismo no acepta la creencia de que tenemos un yo solo, porque tenemos conciencia. Ya que la conciencia está, al igual que los otros elementos, en constante transformación, y no pueden ser identificados en un yo permanente. Buda afirma que lo único que pasa de una vida a otra es el karma, y da como ejemplo la luz de las velas. La luz pasa de una vela a otra sin que de la primera haya pasado nada sustancial y propio a la otra vela. Aunque el budismo no especifica que sobrevive después de la muerte, el libro tibetano de la muerte menciona un cuerpo mental con instintos que actuará a la hora de la muerte. Otra enseñanza de Buda con respecto a la reencarnación es que las posibilidades de reencarnar como un ser humano son mínimas. Podemos reencarnar también en animales o plantas. Se estima que si el mundo fuese la superficie de la India, reencarnaríamos una vez en cada 5.080 años como seres humanos. Una de las principales características que tiene la reencarnación budista, a diferencia de las demás teorías de reencarnación, es que cabe la posibilidad de que quien reencarna lo haga en dos o más cuerpos. Por ejemplo, el espíritu, que para el budismo representa el principio vital, reencarna en un cuerpo, mientras que el alma y la sabiduría en dos diferentes. Ahora bien, si a una persona la muerte la sorprende sin que la misma haya cumplido con su misión en la tierra, en la próxima vida tendrá que hacerlo, ya que no se pueden dejar asuntos pendientes en ninguna reencarnación. De igual manera que lo hace el hinduismo, la reencarnación budista implica una carga o castigo, ya que el renacimiento se percibe como una desgracia. Por ello los budistas piensan que en el momento de la muerte se determinará el carácter que se tenga en la próxima reencarnación. Esta es la aplicación por la cual las muertes budistas siempre deben ser adecuadas y representan uno de los momentos fundamentales de la religión, ya que según dicen, la reencarnación budista permite que una persona elija cual será el próximo vientre materno del que nacerá. El nacimiento no es un comienzo, la muerte no es un fin. Hay existencias sin limitaciones, hay continuidad sin punto de partida. Existencia sin límites de espacio, continuidad sin punto de partida es tiempo. Hay nacimiento, hay muerte, hay emisión, hay absorción. Donde uno pasa dentro y fuera sin ver su forma. Ese es el portal de Dios. Para los taoístas, el Tao es el orden de la naturaleza que rige la existencia. Este orden no puede nombrarse, aunque se hace manifiesto a través de diversas cuestiones que sí tienen nombre. La reencarnación existe, ya que nada muere al estar todo lo vivo fluyendo con el Tao. El taoísta no busca acabar con la reencarnación directamente, sino que sigue el camino del Tao, cuya culminación es volverse uno con el Tao. Y por tanto, conseguir la inmortalidad. Los taoístas aspiran a la inmortalidad, entendiendo este concepto como la posibilidad de lograr la armonía con los elementos de la naturaleza y de trascender al propio Tao. La propagación de los inicios del cristianismo fue dominado por la filosofía griega. En los primeros tres siglos cristianos, la creencia dominante sobre la reencarnación proviene del platonismo. Platón afirmaba que una vida no era suficiente para regresar al estado celestial original de pureza. Por lo tanto, el alma de una persona debe pasar por la vida de una bestia o de una vida de otra bestia, para volver a ser humano. El sentido de reencarnación de Platón es un castigo temporal para volver a la existencia pura y personal. El cristianismo actual no acepta el concepto de reencarnación, porque quiebra principios básicos de la propia religión usando mal el concepto de resurrección. Muchos estudiosos aseguran que la reencarnación no es posible. Pero no simplemente por no creer en cuestiones sobrenaturales, sino apoyados en una teoría casi tan difícil de desarrollar como de refutar. En primer lugar, cabe mencionar que muchas de estas personas aseguran desear con todas sus fuerzas estar equivocadas, ya que no son escépticas. Sin embargo, su lado más lógico les impide dejar de sostener que no puede existir la reencarnación tal y como se plantea tradicionalmente, porque resulta aleatorio que una persona reencarnada viva a pleno tan solo una de sus vidas. Para entender dicha postura, es necesario plantear un sencillo ejemplo. Si en el presente un individuo se encuentra en su cuarta vida y aún le quedan otras cuatro por atravesar, ¿por qué caprichosa razón del universo tiene plena conciencia de esta sola? La vive día a día, minuto a minuto, y no de las anteriores o de las futuras. ¿Acaso está atascado en el tiempo? ¿Qué hace tan especial a su actual identidad como para que ocupe toda su mente y no deje a las anteriores más que una ínfima posibilidad de manifestarse a través de un sueño o un simple flashback? Esta teoría es una de las tantas que se oponen a la validez de la reencarnación. Propone que una persona reencarnada debería vivir todas sus identidades a la vez, ya que cada una de ellas solo podría tener conciencia de sí misma, pero no podría existir sin las demás. De manera que todas deberían estar unidas, aunque divididas. Es una postura que intenta poner en duda la aparente aleatoriedad que se desprende de creer que el presente lo es todo. Especialmente para alguien que asegura haber tenido vidas pasadas. En otras palabras, si existiera la reencarnación, todas las vidas de una persona deberían coexistir en diferentes planos temporales, todos superpuestos y gozando de la misma importancia. Todos los individuos que comparten alma, tanto los pasados como los futuros, deberían poder preguntarse al mismo tiempo si han habitado otro cuerpo antes y si lo volverán a hacer. El problema que esto plantea, y el núcleo de la teoría en cuestión, es que una misma alma no podría estar en más de un tiempo a la vez. En el lenguaje coloquial, la idea de reencarnación se utiliza para señalar que un sujeto resulta muy parecido, ya sea físicamente o por características de su personalidad o por ciertas capacidades a otra persona ya fallecida. Por ejemplo, un cantante que parece la reencarnación de John Lennon que tiene el mismo tono de voz. Existen también testimonios de niños que dicen haber reencarnado y que recuerdan parte de su vida pasada. Estos dichos hacen dudar hasta el más escéptico, haciéndonos dudar realmente de que, más allá de la muerte, podamos tener una nueva vida, y que, al volver a nacer, podamos recordarla. Justo en los límites de la ciencia legitimada, algunos investigadores estudian la conciencia humana y su posible duración más allá de un cuerpo. El Dr. Jim Tucker, de la Universidad de Virginia, estudia los casos de niños que recuerdan detalles de sus antepasados de forma sorprendente. Es continuador del trabajo del Dr. Ian Stevenson, quien estudió a lo largo de su vida más de 2.000 casos de niños capaces de recordar sus vidas anteriores. En un caso, Tucker encontró a un niño que, a la edad de 18 meses, empezó a decir que él era su abuelo. Eventualmente, reveló detalles de la vida de su abuelo que sus padres no creían podía haberse habido por medios de conocimientos ordinarios. El niño dijo que la hermana de su abuelo había sido asesinada, y que su abuela había hecho malteadas para su abuelo todos los días al final de su vida. Un niño de Líbano reveló 25 nombres de personas que habían tenido que ver con su vida anterior. Otro caso interesante son los de algunos niños que presentan marcas de nacimiento en los mismos sitios donde las personas que dicen recarnar sufrieron golpes o tenían también cicatrices. Una especie de transferencia de estigmas. Tucker no cree que esto sea prueba irrefutable de la existencia de la reencarnación, pero cree que amerita investigar y mantener la mente abierta a esta posibilidad. Actualmente, son los psicoterapeutas más que los hombres religiosos los que han impulsado el estudio y la creencia en la reencarnación en Occidente, debido a los casos con los que se encuentran en su práctica profesional. Muchos practican ya la hipnosis y la regresión como forma de familiarizar a un sujeto con su psique de una forma más amplia y hacer conscientes los predicamentos que le siguen afectando. Es decir, nuestros problemas y cualidades psicológicas podrían ser el resultado de un proceso biológico-espiritual en el planeta. A continuación, mencionaré historias de casos donde se cree que estos niños volvieron a nacer y nos cuentan parte de su vida pasada. Por ejemplo, el caso de las hermanas Pollock. El 5 de mayo de 1957, un domingo al frente del Mar del Norte de Wildny Bay, la familia Pollock se dirigía presurosa a la iglesia. Las pequeñas hijas del matrimonio, Johanna de 11 años y Jacqueline de 6, se adelantaron para alcanzar el lugar. Al cruzar la calle para llegar a su destino, lamentablemente fueron atropelladas por un carruaje, al que las descuartizó y terminó con su vida al instante. John y Florence imaginaron que nunca podrían sobreponerse al terrible fallecimiento de sus pequeñas hijas. Tras transcurrir un año de la tormentosa pérdida que sufrió la familia Pollock, sorpresivamente descubrieron que estaban embarazados. Gemelas que nacieron el 4 de octubre de 1958, con 10 minutos de diferencia. Gillian y Jennifer. Las cosas comenzaron a tornarse extrañas cuando las gemelas cumplieron 3 años y comenzaron a hablar. Los padres se percataron de que sus hijas eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas que habían fallecido el 5 de mayo. Conocían su hogar a la perfección, el pueblo y a la gente que lo habitaba. Tenían los mismos hábitos y costumbres, la similitud en su forma de hablar y la misma protección que habían presentado con anterioridad la una de la otra. Pese a que se trataba de unas gemelas, una de ellas aparentaba ser mayor y aceptaba ser la guía de la que simulaba ser menor. Gillian recordaba la vida de su hermana Johanna, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer, la de Jacqueline, de 6 años. Identificaban los juguentes de las otras dos niñas y las muñecas recibían el nombre que Johanna y Jacqueline les habían dado. En automático reconocieron cuál era de quién. Extrañamente, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas. Jennifer tenía marcas en la nariz. Jacqueline, la que había muerto, tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro a los 3 años. Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Johanna era la única de la familia que también lo tenía. En una ocasión, sus padres las escucharon hablar sobre el accidente. Describían las sensaciones como el recuerdo de la sangre que brotaba de su boca. Las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos, pero cuando cumplieron 5 años dejaron de experimentar estos extraños comportamientos. La misma edad en la que los científicos aseguran ese límite para recordar vidas pasadas. También está el caso de Billy, que es un pequeño niño australiano que asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Harry. El niño es hijo del famoso cantante Debbie Camper, quien en diversas declaraciones ha comentado que el pequeño desde los 2 años ha declarado ser Lady Di, a pesar de que el niño nunca había escuchado hablar de la familia real británica. «Mira, soy yo cuando era una princesa», le dijo Billy a sus padres luego de ver una fotografía de quien fuera la primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. Y eso no es todo. Camper cometó que el infante ha referido que había tenido un hermano de nombre John. Cabe recordar que Diana tuvo un hermano, John Spencer. Otro de los aspectos que Billy dice es la descripción con lujo de detalles del castillo de Balmoral, en Escocia, una de las residencias de la familia real. Comentaba de igual manera que mientras visitaba ese maravilloso país, tenía un unicornio que se llamaba Balmoral. Importante mencionar que el unicornio es el animal nacional de Escocia y hay muchos en las paredes. ¿Cómo puedes saber eso? Pero Billy no solo recuerda datos de la vida de Diana, también ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto de 1997. «Soy yo como princesa, entonces un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre», le dijo el niño a Lisa al ver una foto de Diana. Por último, citaremos la historia de Gus Ortega, el infante que afirma ser su abuelo fallecido. El pequeño Gus comenzó a hablar sobre su vida pasada a la corta edad de los 18 meses. Sus declaraciones eran específicas, que no permitían formular dudas sobre su reencarnación. El menor asegura ser su abuelo, quien falleció en 1993 a causa de un accidente cerebrovascular. Cuando Gus tenía un año y medio, se acercó a su padre y le dijo, «Cuando yo tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte los pañales». Una tarde, mientras ojeaba un álbum de fotografías familiares, sin haber visto antes alguna fotografía de su abuelo y sin titubeos, comentó, «Oh, ese soy yo». Ya más crecido y sin saber absolutamente nada de su vida, Gus afirmaba que su abuelo era propietario de una tienda que posteriormente vendió. Todos estos datos que Gus decía eran totalmente reales. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos, eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.